Hoy tengo que decirte papá, de quiero nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, me quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va, y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya me venció. Tú estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. Hoy tengo que decirte papá, de quiero nada cambiará, Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega de noche, el sueño ya me venció Tú estás conmigo, tú me miras conmigo, tú me siento tan feliz Hoy ya que sea tu gran tamaño, el mundo veré como tú Y cuando enteré mucho más y mejor, mi Navidad te quiere La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias! lo cancela